¿Qué pasa con los desastres naturales? ¿Qué pasa con los desastres naturales? ¿Qué pasa con los desastres naturales? Un desastre, fue un desastre completo. Fue una pena verlo, la verdad, y esperemos que nunca más pase, nunca más y saber si es cierto. Hombre, pues la verdad que es muy mal, ¿no? Porque se pasó una temporada que estuvo bastante mal las criaturas también. Y toda España y todos sitios estuvieron pendientes a eso. Muy mal. Hombre, yo era bastante pequeño yo, la verdad, pero yo me acuerdo que eso fue levantarse, ver la noticia de cómo estaban las costas llenas de chapapote, como se decía y tal. Fue bastante triste, la verdad, porque quieras o no, la naturaleza ha sufrido y uno sufre al ver eso también. Y que duró mucho, bastante tiempo. Mira que fueron gente de dos sitios, porque fueron hasta 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 hasta. Bueno, la verdad es que lo recuerdo hace ya bastante tiempo, pero lo que ocurrió allí con los animalitos, con todos los peces, las aves que había allí, la verdad que fue un desastre grandísimo. Afortunadamente ya está todo bien solucionado. Pues yo lo recuerdo como si fuera así, toda la gente de toda España fueron allí a ayudar y tal, y se jamás sortó un de esto de petróleo que no vea, grandísimo. Bueno, pues ya está bien, ya está establecido, creo. Yo me alegro mucho de aquello. Bueno, no de lo que ocurrió, sino que está bien. Hombre, yo lo mismo que él, es una cosa que no se olvida en la vida, ¿no? Entonces queda ya para nosotros, que somos antiguos, pues mira, pero que gracias a Dios se pudo solucionar todo y todo salió bien y ya está, pero que eso fue muy lamentable. Gracias. Gracias.